El ex procurador Jean Alain Rodríguez, imputado en el caso Medusa, falló en su intento de salir de la cárcel Najayo. Este miércoles, las juezas Doris Pujol, Carmen Mancebo y Daisy Montaz, de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, decidieron mantener la prisión preventiva que pesa contra el ex funcionario tras rechazar el recurso de apelación que interpuso. Los abogados de Jean Alain dijeron que este fallo es incoherente y apelarán ante la Suprema Corte de Justicia. También el tribunal mantuvo la prisión preventiva contra Javier Alejandro Cortés Aibarra, exdirector de tecnología de la Procuraduría. Ambos imputados están recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Durante la audiencia de ayer, al hacer uso de su defensa material, Jean Alain aseguró que está privado de libertad sin haber cometido ningún delito y que se le violaron sus derechos cuando la jueza Kenia Romero le impuso medida de coerción. Piénselo, por favor, un momento, por haber sido un funcionario o servidor público de alto nivel, por tener una familia y oficina sin pruebas, y mientras se investiga, debo ir a prisión. Así como lo escucharon, así de absurda es esa sentencia que hoy pedimos sea anulada, expresó el ex procurador. Calificó la sentencia que lo mantiene preso como absurda. Dijo que la fuerza destructiva de la mentira y de la persecución penal pueden calumniarle, violarle la presunción de inocencia y sin el documento obligatorio que manda la ley, que es una auditoría enviarle a una prisión mientras ellos investigan. ¡Gracias!